Bienvenidos a todos, primero que nada como ya vieron el título vamos a ver las caras que yo hice de algunos jugadores de boca y vamos a empezar con el Changuito Ceballos, apodado por Emanuel el grandito Ceballos y bueno estas son las estadísticas por si las quieren copiar bueno le van a tener que poner el mismo peinado también acá les voy a ir mostrando después con los distintos jugadores lo que le tienen que poner y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.